¿Cómo están mis amigos, mis y también del hermano Jim Diver? Donde muestran con literatura de la organización de hace muchos años atrás, prácticamente desde los inicios de la organización hasta la época actual, de cómo la organización se ha visto influenciada por el Nuevo Testamento de Johannes Greber. ¿Recuerdan ustedes que en varios videos he mencionado este tema de Johannes Greber? ¿Quién era Johannes Greber y qué influencia ha tenido él? Tanto en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, como también en las creencias de los Testigos de Jehová. ¿Y de dónde sacó su traducción del griego al alemán Johannes Greber? Es interesante conocer esta historia. Así que yo he preparado primero un PowerPoint para que vayamos entendiendo quién es Johannes Greber. Vamos a ir inmediatamente a este PowerPoint que he preparado. Aquí está. Y aquí precisamente planteo la pregunta. Estas letras amarillas las puse yo. No vayan a pensar que piensen que viene en la página de la organización. No, no, no. Esas las puse yo. Dice, los testigos de Jehová y la influencia de Johannes Greber en su traducción del Nuevo Mundo y sus creencias. Bueno. ¿Quién es Johannes Greber? ¿Y qué influencia ha tenido en la organización Watchtower? En sus creencias y en su Biblia llamada la traducción del Nuevo Mundo? Vamos a ver. Este caballero es Johannes Greber, ex sacerdote católico que tradujo el Nuevo Testamento en el idioma alemán. ¿Pero lo hizo basándose en manuscritos griegos antiguos? No. Lo hizo con ayuda, como él mismo confiesa, de espíritus que según él le ayudaron a traducir el Nuevo Testamento. ¿De dónde salieron estos espíritus? ¿Fue una revelación angelical o algo así? No. Él mismo confiesa que su esposa, que era medium espiritista, lo puso en contacto con estos espíritus que le ayudaron, por así decirlo, ¿verdad? Le ayudaron a traducir al alemán el Nuevo Testamento. Posteriormente, él mismo buscó este contacto con estos espíritus y así logró traducir su Nuevo Testamento al alemán. Entonces vemos que este caballero se comunicó con seres espirituales, con, podemos decirlo francamente, con demonios, que según él le ayudaron a traducir el Nuevo Testamento. Y sabemos que la Biblia prohíbe tajantemente la comunicación con el mundo de los espíritus, porque sabemos que son demonios. Y así lo ha enseñado la organización misma también de los testigos de Jehová. ¿Pero cuál es la influencia de este caballero? Acá tenemos la etapa frontal del Nuevo Testamento de Johannes Graber en alemán. Esta es la etapa frontal. Como ustedes ven, es una etapa azul que tiene una cruz dorada en el centro. Esa es la Biblia de, o el Nuevo Testamento de Johannes Graber. Aquí está su foto, justamente al interior del Nuevo Testamento. Ahí dice el Nuevo Testamento, me parece que eso está en alemán, de Neue, das Neue, sí, das Neue Testamento. Claro, esta es la versión en alemán. Entonces, aquí podemos ver, precisamente, que este caballero hizo esta traducción al alemán del Nuevo Testamento. Y aquí está algo impactante e importante. Johannes Graber escribió este libro, Comunicación con el mundo de los espíritus. Y él en él explica a él cómo él produjo su traducción del Nuevo Testamento al alemán con la ayuda de estos espíritus. Y él ahí dice, bueno, el libro, el título en la parte de abajo dice, Experiencia personal del pastor católico por Johannes Graber. Bueno, él fue sacerdote católico, ¿verdad? Se define como un pastor católico, pero él fue sacerdote católico, dejó el sacerdocio católico y se dedicó a esto. ¿Por qué? Entre otras cosas porque habían creencias particulares que él tenía. Por ejemplo, él no creía en la divinidad del Señor Jesús. No creía que Jesús fuera Dios. Él creía que Jesús era un ser creado. ¿Le suena eso, estimado amigo testigo de Jehová? Porque los testigos de Jehová creen lo mismo. ¿De dónde sacaron esas creencias? ¿De dónde cree usted que puede ser? Ya vimos la influencia en el video anterior, el video anterior a este, vimos la influencia que tuvieron Westcott y Hor en la traducción del Nuevo Mundo. Y la misma organización lo reconoce. Y vimos que Westcott y Hor eran ocultistas, que habían creado sociedades ocultistas. Hor era darwinista, él creía en la evolución. No creían en la inerrancia y en las profecías bíblicas. Veían a Jesús como un ser creado, no divino. Precisamente las mismas creencias que han desarrollado los testigos de Jehová a través de su historia. ¿De dónde las sacaron? Westcott y Hor, ahora Johannes Greber. Veamos, ¿lo cita la sociedad Watchtower como autoridad en cuestiones de traducción de la palabra de Dios, la Biblia? Eso es lo que vamos a ver ahora yendo a la misma página de la organización de los testigos de Jehová. Yo les invito a quedarse conmigo, usted testigo de Jehová, para que conozca la verdadera historia de la organización. Esa historia que está oculta a usted. Esa historia que usted desconoce. Esa historia que le ha sido negada. Que le ha sido ocultada. Vamos a la página JW. Aquí está. Y vamos a ir a la biblioteca en línea de la Watchtower. Vamos a ir a publicaciones. Y aquí vamos a poner Johannes Greber. Le damos Enter. Y aquí nos arroja tres resultados. Johannes Greber. Vamos a ir a la primera muestra. Y precisamente viene mostrando Juan 1.1 en la atalaya del 63, de 1963, página 138. ¿Qué decía esta atalaya acerca de Juan 1.1? ¿Y por qué es importante en este estudio? Aquí está. Dice, pero la más polémica de todos es la siguiente versión de Juan 1.1 y 2. El verbo era en el principio y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Un Dios, no Dios. Este verbo era en el principio y con Dios. Esta versión se halla en el Nuevo Testamento en versión mejorada, publicada en Londres, Inglaterra, en 1808. Parecida es la versión, note esto, por uno que fue sacerdote católico romano. No lo mencionan por nombre. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Este era con Dios en el principio. Todo llegó a ser por medio de la palabra y sin este nada de lo creado brotó a la existencia. Y acá en el texto de Juan 1.1 al 3, ¿notan ese asterisco? Vamos a ver, el Nuevo Testamento, nueva traducción y explicación basada en los manuscritos más antiguos por Juan Greber, dice una traducción de alemán e inglés, lo pusieron en español, que es Johannes Greber, no Juan Greber, Johannes Greber. Ocultaron el nombre verdadero de Johannes Greber, dice edición de 1937. La cubierta del frente de esta traducción encuadernada tenía estampada una cruz dorada. ¿Se da cuenta, estimado amigo testigo de Jehová, que la organización ha estado usando el Nuevo Testamento de Johannes Greber para traducir Juan 1.1 y la palabra era un Dios? Ahí está. Veamos más evidencias de cómo han usado el Nuevo Testamento de Johannes Greber para hacer su propia traducción del Nuevo Mundo. En Ponderando las Noticias, esto es en la atalaya de 1976, 1 de septiembre, página 519. ¿Qué dice ahí? Aquí citan a Johannes Greber. Acontecimiento aclara la Biblia. Esto es con relación a Mateo 27, 51 al 53. Dice, el reciente terremoto de Guatemala afectó hasta a quienes ya habían muerto. La revista Time informa que varios dolientes que fueron a enterrar a sus muertos en el lugar de entierro de la familia descubrieron que el temblor había sacado a descubierto los ataúdes de parientes que habían muerto mucho tiempo atrás. Algo similar aconteció durante un terremoto que ocurrió en la zona de Jerusalén cuando Jesús murió. En aquel tiempo se acostumbraba a colocar los cadáveres en bóvedas o cámaras que se labraban en la blanda roca de piedra caliza de Palestina, a menudo en las faldas de las colinas. Un informe que se da en la Biblia, traducido por Johannes Greber, dice que cuando Jesús murió, tembló la tierra y sandieron las rocas. Hubo tumbas que fueron abiertas y muchos cuerpos de los enterrados allí, perdón, fueron arrojados a posición en yesta. Un informe que se da en la Biblia, traducido por Johannes Greber. ¿Quién era Johannes Greber? Un ex sacerdote católico que tradujo su Nuevo Testamento con la ayuda de espíritus demoníacos. Y la organización lo cita como autoridad traductora. De ahí saca su traducción. La organización de los testigos de Jehová. Y otro ejemplo más. Pregunta de los lectores en la atalaya de 1976. Aquí está. De 1 de mayo de 1976, páginas 287 y 288. ¿Qué dice allí? Veamos. Sin violentar la gramática griega, un traductor puede verter Mateo 27, 52, 53, de manera que sugiera que el terremoto que aconteció al morir Jesús resultó en que ocurriera una exposición de cadáveres similar. Así pues, la traducción por Johannes Greber, de 1937, vierte estos artículos de, o estos versículos de este modo. Hubo tumbas que fueron abiertas y muchos cuerpos de los enterrados allí fueron arrojados a posición en yesta. En esta postura proyectaban de los sepulcros y fueron vistos por muchos que pasaron por aquel lugar al regresar a la ciudad. Compare con la traducción del Nuevo Mundo. ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo? ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Espíritus demoníacos. ¿De dónde saca la organización su traducción del Nuevo Mundo? Wescott y Horc, que eran ocultistas. Johannes Greber, que era espiritista. Por lo visto, a la organización le gusta acudir a fuentes espiritistas, a fuentes ocultistas, a fuentes demoníacas para sacar sus doctrinas y para traducir, o para, no para traducir porque no es traducción, para hacer su Biblia, su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Entiende usted, amigo testigo de Jehová, por qué la organización se ha negado vez tras vez a dar los nombres de los traductores, traductores que hicieron la traducción del Nuevo Mundo? ¿Se da cuenta cuáles son las fuentes que la organización tiene? Yo les prometí un video. El video dura poco más de una hora. Yo le pido que tenga paciencia, porque en este video se muestra cómo la organización, a través de distintas edades, distintas épocas, distintos años, utilizó esta misma traducción y usó a Johannes Greber como autoridad para traducir versículos de la traducción del Nuevo Mundo, para traducir la misma traducción del Nuevo Mundo de acuerdo a cómo la tradujo Johannes Greber y Wescott y Hort. En esta ocasión se va a mostrar acerca de Johannes Greber. Este video lo hicieron, lo repito, el hermano Luis Carlos Martínez, no, perdón, Luis Carlos Reyes y Jim Beiber. Ellos hicieron este video, el hermano Jim Beiber es de procedencia norteamericana, él no habla español, por lo que el hermano Luis Carlos Reyes le traduce al español. Y este hermano Jim Beiber, él se preocupó por años de juntar, reunir prácticamente toda la literatura de la organización Watchtower, todos los libros originales. Y en él va a mostrar cómo la organización acude vez tras vez a Johannes Greber como autoridad para hacer su texto traducción del Nuevo Mundo. Les dejo con el video a contar de ahora. Dios les bendiga. Les habla su sierro Luis Carlos Reyes. Este día estoy aquí haciendo un video muy interesante con el hermano Jim Beiber. Y él es un especialista con los testigos de Jehová. Nos va a dar un estudio muy interesante donde nos va a presentar mucha información. Muy buena, mucha documentación de la historia de los testigos de Jehová de la Watchtower. Y no se van a querer perder esto porque lo que él va a decir aquí realmente es algo muy atónito. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Good to have you here. ¿Is there anything you want to say? You know, before we begin this, I want to say something to the audience. And that's this. Antes de que comenzamos, quiero decirle algo a la audiencia y esto es lo que quiero decir. I'm a Christian. I've never been a Jehová Witness. And I never studied to be a Jehová Witness. Dice que él es un cristiano que nunca ha sido testigo de Jehová y nunca ha estudiado para ser testigo de Jehová. And that's important because what will happen if they think that you are an apostate, the society gives them leeway to shun or ignore you. Ah, es importante, dice, porque si la sociedad o los testigos de Jehová piensan que él es ex-testigo o apóstata, la sociedad le dicen que no le hagan caso que es lo que va a decir. Sí, la razón que dice esto es porque le va a presentar una información muy interesante para ustedes, testigos de Jehová. So, as a Christian, I don't just study Jehová Witnesses. I study lots of other religions. Jehová Witnesses are just one. Como cristianos, no solamente estudio los testigos de Jehová. Estudio muchas otras religiones, pero los testigos de Jehová solamente son una. So, we're surrounded here in a library with thousands of books, all different kinds of religions that I study. And, by the way... Hasta aquí, este día, estamos alrededor de muchos libros, libros de diferentes tipos de religiones, miles de libros, no solamente los testigos de Jehová. Y les quiere decir algo más. All the books that I'm going to cite today are original Watchtower Bible and Tract Society books. Todos los libros que él va a citar ahora son libros originales de los testigos de Jehová de la Watchtower. And you have a lot of these books here today, right? All of them. Él es una persona que ha colectado por mucho tiempo los libros de los testigos de Jehová. Y dice que tiene todos los libros, una colección entera, completa de los libros originales y revistas y publicaciones de los testigos de Jehová desde los tiempos, desde el principio. Por eso le va a ser muy interesante. It's very interesting. All right. Okay. So, what are we going to talk about today? Well, you know, I want to talk about the spiritism past, and I can even say current, of the Watchtower Bible and Tract Society. Wow. Spiritism. Spiritism. Wow. Dice que él quiere hablar del espirituismo que ha existido en la sociedad desde el pasado hasta en tiempos más modernos. Wow. That's a heavy duty charge there. It is. And I hope all Jehovah Witnesses watching this watch the entire video to the end. Wow. Le digo a él que esto es una carga muy seria, pero dice que sí es muy seria. Y él espera que todo testigo de Jehová que esté mirando este video, que lo miren todo completamente y objetivamente, y que vean la evidencia para ver qué es lo que les va a presentar. Wow. Let's get to it. Let's start here. So, I want to begin, let's just think of quoting the New World Translation, John 1, 1. In the beginning was the word, the word was with God, and the word was a God. Vamos a comenzar por citar la traducción del Nuevo Mundo, de Juan 1, 1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. So, with that in mind, I want to quote from a booklet from 1962. Con eso en mente, dice que quiere citar de un libreto del año 1969. 62? 1962. 1962, perdón. And on... What's it called, the book? The Word. The Word, Who Is He According to John? El folleto que se llama, La Palabra, ¿Quién es Él? Según Juan. And what they do in this booklet is, they quote on page 5. Lo que hacen en esta revista es que citan en la página 5. And they quote John 1, 1 from a New Testament Translation by Johannes Grieber. Y lo que hacen en esta revista de los Testigos de Jehová, es que citan a Juan 1, 1 de una traducción de alguien que se llamaba Johannes Grieber. And who's that? Who is Johannes Grieber? He is a Bible translation that we're going to see here in a minute that they quote from many times. Okay. Él es un... He's a translator. Correct. Él es un traductor que hizo una traducción. And they quote him in support of the New World Translation. Ah. Y lo citan porque lo citan en apoyo sobre la traducción de Juan 1, 1. Just like they did in this first pamphlet. Así como hicieron en el primer folleto. So again, in September of 1962. Nuevamente en septiembre de 1962. We have the Watchtower, again, quoting Johannes Grieber. Tenemos aquí a la Sociedad Watchtower citando a Johannes Grieber. On page 554. En la página 554. 554. 554. 554. And they're quoting him favorably and in support of the New World Translation. Y le están citando a esta persona, Johannes Grieber, para apoyo de la traducción del Nuevo Mundo. We can say actually the New World Translation itself wasn't... Well, actually, it was published in 1961. So they're quoting him in favor of that. Sí. Dice que ya estaba publicado en el año 61, pero que lo están citando en favor a la traducción de Juan 1, 1. So let's go from 1962 to 1965. Entonces vamos a ver desde el año 1962 a 1965. And this is a small booklet called Make Sure of All Things, Hold Fast to What is Fine. Y este es un libreto que se llama Asegúrese de Todas las Cosas y agárrense sobre lo que es bueno. And on page 489 of this book, they again quote the Johannes Grieber translation in support of their rendering of John 1, 1 in the New World Translation. Y en la página 489 nuevamente, aquí citan a este personaje que se llama Johannes Grieber nuevamente para dar apoyo de la traducción de Juan 1, 1 donde dice que el verbo era un Dios. So now, let's go from 1965 to 1971. Ahora vamos a ver desde el año 1965 a 1971. And here we have an encyclopedic work made by the Watchtower Bible and Tracks Society. Y aquí tenemos una referencia que es como enciclopedia hecha por la sociedad Watchtower. And on page 1134 and 1669, en la página 1134 y 1669, we find Johannes Grieber again quoted in support of the New World Translation. Nuevamente, se ve que la sociedad Watchtower aquí, que se llama Aid to Bible Understanding, una ayuda para entender la Biblia, en esta página, página 134, se ve que mencionan otra vez a Johannes Grieber. Y también en la página 1669, nuevamente mencionan a Johannes Grieber para apoyo de la traducción del Nuevo Mundo. And in this case, and we're going to see in others, not only is it in support of John 1, 1. Y en este caso, no solamente lo citan para apoyo de Juan 1, 1. But the Watchtower quotes Johannes Grieber also in support of Matthew 27, 52 and 53. Pero también lo citan a él en apoyo de Mateo 27, 57, 52 and 53. Versos 52 y 53. Right, so we're going to go from 1971 now to 1975. Ahora vamos a ver del año 1971 a 1975. So again, we have another magazine. Aquí nuevamente otra revista de la Watchtower. Where they are quoting Johannes Grieber in support of Matthew 27, 52 and 53. Aquí nuevamente están citando a Johannes Grieber en apoyo de Mateo 27, 52 and 53. Let's go to 1976. Ahora en el año 1976. En la otra revista de la Watchtower, que aquí también que se llama The Watchtower, Who is Jesus Christ? Como si quien es Jesucristo. Again, the favorable quote of Johannes Grieber is again Matthew 20, 27 and in this case it says 51 to 53. Aquí nuevamente en esta revista, la Sociedad Watchtower otra vez citó a Johannes Grieber en favor de Mateo, de la interpretación de Mateo 27, 51 and 53. Esto es lo que le quiero decir a ustedes, Testigos de Jehová. Tenemos ya aquí ya muchas citas de la Sociedad Watchtower citando a este personaje, Johannes Grieber. Desde el año 1962 al año 1976. Entonces, ¿quién es Johannes Grieber? Ahora, ¿quién es Johannes Grieber? ¿Por qué lo citan a este personaje? Aquí está el Nuevo Testamento que la Sociedad Watchtower ha estado citando. Este es el Nuevo Testamento el cual la Sociedad Watchtower ha estado citando. Y podemos leer de este Nuevo Testamento, John 1, 1, que dice... Y podemos leer de este Testamento en Juan 1, 1, que dice lo siguiente... En el principio era la Palabra... Y la Palabra estaba con Dios... Y la Palabra era un Dios. Vamos a leer también aquí esta traducción de esta persona, del libro de Mateo, donde también citan a este personaje. Mateo 27, versos 52 y 53. Mateo 27, versos 52 al 53. Las tumbas estaban abiertas. Y muchos cuerpos de los que estaban ahí estaban tirados hacia arriba. En esta postura, se salieron del sepulcro. Y fueron vistos por muchos que pasaron por ese lugar. En regreso a la ciudad. Estos son los dos versos primarios de Mateo que la Watchtower cita de Johannes Grieber. Le quiero leer una cita de un libro de Johannes Grieber. Un libro diferente, que no es el Nuevo Testamento, pero es el mismo personaje, Johannes Grieber. Y esta es la cita. Ustedes enseñan de la unión de tres personas en Dios. Mantendiendo que son tres espíritus. Cada uno que es una deidad. Pero que cuando están unidos, son un Dios en sustancia. Esto es un pedazo de una falacia humana y es una absurdidad. No hay ninguna unión de tres personas ni trinidad. En el sentido que usted enseña. Dios es una persona individual. Solo el Padre es Dios. Todos los otros espíritus son criaturas de Dios. Ninguno es el igual al Padre. Además, ustedes enseñan de un Dios. Que da castigo interior. Y hablas también de un infierno eterno. El infierno no es eterno. Dios es amor. Esto suena como la enseñanza de la Watchtower. Vamos a ver. Bueno, déjame clarificar algo. Esta persona está denigando la trinidad. Dando una comprensión diferente de la trinidad. Y la enseñanza suena como la Watchtower. Y muy en armonía. Y muy en armonía. Un resumen rápido aquí. La persona que citó está negando la doctrina de la trinidad. La está confundiendo. Y también es lo que está demostrando esa enseñanza de los testigos de Jehová. Ok. Second quote. La segunda cita que le quiero enseñar. Christ is the highest spirit which the omnipotent God. Cristo es el espíritu más alto que Dios omnipotente. Could create. Puede crear. He is in every way God's most perfect image. Él es en cada manera la imagen perfecta de Dios. So far as any created spirit can possess the creator's perfection. En cuanto cualquiera criatura pudiera representar la creación perfecta imagen de Dios. Hence, St. Paul rightly calls him. Por esta razón, Pablo le dice. The image of the invisible God. La imagen del Dios invisible. The firstborn of all creation. El primogénito de toda la creación. Colossians 1.15. Colossians 1.15. Cristo, por lo tanto, no es Dios. As is so generally taught today. Así como se enseña generalmente estos días. But the first created son of God. Pero es el primer creado hijo de Dios. And as such, his highest and most perfect creature. Y por lo tanto, es la creación más alta, más elevada de todas las creaciones. Here we have another teaching from this New Testament author that is in exact harmony with the Watchtower Bible and Tract Society. Dice que aquí tenemos nuevamente una enseñanza exacta a los testigos de Jehová en cuanto a quién es Jesús, la primera creación de Jehová. Y nos está demostrando que este autor de ese testamento que los testigos de Jehová citan, está enseñando la misma doctrina que los testigos de Jehová. Now let's see where these quotes came from. Ahora vamos a ver de dónde vienen estas citas. These quotes came from this book, from 1932. Estas citas vienen de este libro del año 1932. Communication with the Spirit World of God. Wow. Este libro viene de un... Estas citas que le acabo de mencionar vienen de este libro. Lo voy a poner en la pantalla para que lo vean. Se llama Comunicación con los espíritus... Con el mundo espiritual. Johannes Grieber is a spirit medium. Johannes Grieber era un medium. Era un espirituista. He believes in communicating with God's spirit world. Él creía la práctica en comunicarse con el mundo espiritual. This book was written five years before he created his New Testament. Wow. Este libro del Espiritismo por Johannes Grieber. Grieber. Fue escrito five years? Five years. Cinco años antes de la traducción que él sacó con la traducción de Juan 1-1 que citan los testigos de Jehová. The Watchtower Bible and Tract Society has been quoting from a spirit medium. Wow. La sociedad Watchtower ha estado citando a un espiritista, a un ocultista. I'd like to ask Jehovah Witnesses why the only correct religion on earth... Yo quisiera saber, le quiero preguntar a los testigos de Jehová, ¿Por qué es que la única religión correcta de todo el mundo has to quote from a spirit medium? ¿Por qué es que tiene que citar de un ocultista, de un espiritista? We'll say more about that in a minute. Wow. The introduction to this New Testament... La introducción de este Nuevo Testamento... Says this... Dice esto... On page 15... En la página 15... Whoever then seeks to know what is true and what is untrue in the Bible... Cualquiera pues que quiera saber qué es verdad y qué no es verdad en la Biblia... As we have it today... Así como lo tenemos hoy... Can find out only in the way in which all God-fearing people... Puedes saberlo solamente en la manera que todas las personas que temen a Dios... In the past have sought the truth... En el tiempo pasado, cómo han buscado la verdad... Namely, by communicating with God's spirit world... This author believes that we can only have truth by being a spirit medium and communicating with the spirit world... Este autor piensa que solamente puede tener la verdad por comunicarse con el mundo espiritual... Por un medium... Por un medium... This is not biblical... Esto no es bíblico... A second quote... Otra cita... Same page... La misma página... What page is that? 15... Es en la página 15 de este libro... Okay, la traducción... La introducción... I myself was a Catholic priest... Yo mismo fui un sacerdote católico... And until I was 48 years old... Y cuando tuve 48 años... Had never so much believed in the possibility of communicating with... Yo nunca había creído en la posibilidad de comunicarse con... With the world of God's spirits... Con el mundo de los espíritus de Dios... The day came, however... El día llegó... When I involuntarily took my first step... Cuando yo tomé mi primer paso... Towards such communication... A la comunicación de este tipo... And experienced things that shook me to the depths of my soul... Y experimenté... Experiencié cosas... Que me han dejado atónito... We have a Bible translator... Tenemos un traductor de la Biblia... Who is a spirit medium... Que es un medium espiritista... An ex-catholic priest... Un ex-sacerdote católico... Communicating with the spirit world... Comunicándose con el mundo espiritual... One last quote from this page... Una cita más de esta página... He's talking about... Making this translation... Él está hablando... En cuanto haciendo esa traducción... And when he came... Into certain words or phrases... He questioned... Y en cuanto llegó a ciertas palabras o frases... Que las cuestionó... He's gonna tell us... Él nos va a decir... How he knew... Él nos va a decir... Cómo es que él supo... To make the right choice... Para cómo escoger la selección correcta... In the rare instances... In which a text pronounced correct... En esas instancias... Donde el texto se mencionaba correcto... By the divine spirits... Por los espíritus divinos... Can be found in none... Of the manuscripts available today... Se pueden encontrar... Ninguno de los manuscritos... Disponibles hoy... I have used the text... As it was given to me... By those spirits... Yo he usado... El texto así como... Juegado por mí... Juegado a mí por los espíritus... Can you read the site... One more time... In the rare instances... In which a text pronounced correct... By the divine spirits... En esos casos... Donde los espíritus... Me dijeron que... Un texto estaba correcto... Can be found in... None of the manuscripts... Available today... O sea... Donde no se puede encontrar... En algún manuscrito... Disponible hoy... I have used the text... As it was given to me... By those spirits... Yo usé el texto... Así como fue dado a mí... Por esos espíritus... Do you understand... What he just said... Wow... ¿Entiendes qué es lo que acaba de decir? He is talking about... Getting... He says in rare instances... En esos casos raros... When a text to him... Seemed correct... Donde a él un texto... Le parecía correcto... By the divine spirits... Por los espíritus divinos... But not in any manuscript... Pero no en un manuscrito... He went with... Él fue... What the spirits told him... Él fue a seleccionar... Lo que los espíritus le dijeron... Not manuscripts... No lo que los manuscritos dijeron... But as a medium... He is communicating with spirits... Pero como un medium espiritista... Está comunicándose con espíritus... And their words... Are in this new testament... Y las palabras de esos espíritus... Están en este nuevo testamento... Wow... Wow... This is a book by an ex-catholic priest... A spirit medium... Wow... Este libro... Es una traducción... Por un espiritista... Un ex-católico... Que era medium... Y estas palabras... Se las dio... Los espíritus... No true religion... Would quote from such a book... In support of their doctrine... Ninguna religión verdadera... Citaría... A este libro... Para apoyo... Si es que están citando... A un espiritista medium... But we see the watchtower has... Pero vemos que la watchtower... Sí lo hace... Now we can ask two questions... Podemos hacer dos preguntas... Did the watchtower know... He was a spirit medium... Or did they not know... Sabía la watchtower... Que él era un espiritista ocultista... O no lo sabían... Esa es una pregunta muy... Those are good questions... Preguntas muy buenas... Keep that question in mind... Tengan esas preguntas en mente... Sabía la sociedad watchtower... O no sabían... Que ellos estaban citando... A un ocultista medium... Here's a pamphlet... I'm sure some of you... May be familiar with... Aquí hay una revista... Que posiblemente ustedes... Algunos estén familiarizados con ellas... What does the watchtower say... About spirit mediums... ¿Qué es lo que la sociedad watchtower... Dice... De los espiritistas... In this pamphlet... On page 15... En este folleto... En la página 15... It says this... Dice esto... Another way that Satan... Misleads people... Otra manera en cual Satanás... Engaña a las personas... Is through mediums... Es por mediums... I want to stop here... Quiero parar aquí... Did you hear that? ¿Escucharon eso? Satan misleads... People through mediums... Satanás... Engaña a las personas... Por medio de mediums... Here's a book from a medium... Aquí está un libro de un medium... The watchtower says... La sociedad dice... Satan misleads you... Through mediums... Satanás... Te engaña... Por medio de mediums... Jehovah Witness... Testigo de Jehová... You've been misled... Usted ha sido engañado... According to your own literature... Según su propia literatura... I'm going to continue reading... Voy a seguir leyendo... A medium is a person... Who is able to receive messages... Directly from the spirit world... Un medium es una persona... Que puede recibir mensajes... Directamente... Del mundo espiritual... And is that not what we read... From this author a minute ago? ¿Y qué... No es eso lo que acabamos de leer... De este autor... Hace un momento? This author... Received direct communication... Este autor... Recibió comunicación directa... For his new testament... Para su nuevo testamento... From the spirit world... Del mundo espiritual... And the watchtower... Y la sociedad... Quoted from this... Lo citó... Spiritism book... Este libro es de espiritistas... As you saw so far from 1962... Como usted miró... Desde el año 1962... I'll leave the rest of the quote... For you to read online... Voy a dejar aquí... El resto de la cita... Para que ustedes lo lean... Y también lo tengo en español... Lo voy a poner en la pantalla... Todo esto es documentación... Va a estar en la pantalla... Para que ustedes puedan verificar... Qué es lo que está diciendo el hermano... One more quote from this pamphlet... On page 21... Una cita más de este folleto... En la página 21... And the title of this is... Spiritism condemned by God... El título de esto es... El espiritismo... El espiritismo condenado por Dios... I'll start here... Voy a empezar aquí... The Bible condemns these things... La Biblia condena estas cosas... There should not be found in you... Anyone... No debe... No debe estar nadie... Entre ustedes... Who employs divination... Que usa la divinación... A pract... A practic... A practic... A practic... 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 Of magic... Or anyone... Uno que practica magia... O cualquier cosa... Who looks for omens... Or a sorcerer... O cualquier persona que busca... De brujos... Or who binds others... With a spell... Voy a traducir aquí... Lo que acaba de leer... Esa es la sección que dice... Dios condena el espiritismo... Dice aquí... La Biblia condena estas prácticas... Al decir... No debería hallarse en ti... Nadie... Que emplee adivinación... Practicante de magia... Ni nadie que busca... A huellos... Ni hechicero... Ni uno que ate a otros... Con malificio... Ni nadie que consulte... A un medium espiritista... O a un prognistador profesional... De sucesos... Ni nadie que pregunte a los muertos... Porque todo lo que él hace... Estas cosas... Es algo... Detestable a Jehová... It's detestable a Jehová... It's detestable... That's what it says here... Absolutely... Remember the question... ¿Recuerdan la pregunta? Did the Watchtower Bible... And Tract Society... Que la Sociedad Watchtower... Did they know about... Johannes Griever... ¿Sabían ellos de Johannes Griever... O no sabían? Or not... ¿Sabían o no sabían? Now we're going to go... To 1983... Ahora vamos a ir... Para el año... Mil ochocientos ochenta y tres... April 1st... Nineteen ochenta y tres... Abril uno... Del año... Mil novecientos ochenta y tres... The last page... En la última página... Is... Questions from the readers... Dice... Preguntas de los lectores... Where an interesting question... Is being asked... Donde alguien le hace... Una pregunta muy interesante... The question is this... La pregunta es esta... Why in recent years... ¿Por qué en años recién... Has the Watchtower not made use... ¿Por qué la sociedad no ha usado... Of the translation... By the former Catholic priest... Johannes Griever? ¿Por qué no ha usado la traducción... Del ex sacerdote católico... Johannes Griever? Isn't that interesting... ¿Qué no es interesante esto? And here is the Watchtower's answer... Y aquí está la respuesta... De la sociedad Watchtower... They admit... Ellos admiten... To using Johannes Griever... A usando... A Johannes Griever... In support of John 1-1... En apoyo de Juan 1-1... And Matthew 27... 52 and 53... Y Mateo 27... Del 52 and 53... They also recognize... También reconocen... That Johannes Griever... Que Johannes Griever... Was the translator... Era el traductor... And relied on... God's spirit world... Y que él dependió... En el mundo espiritual de Dios... They also recognize... Correctly... También reconocen... Y admiten correctamente... That his wife... Was also a spirit medium... Que su esposa... También era un medium espiritista... So the Watchtower... Is very correct... In analyzing... Entonces la sociedad... Está correcto en analizando... That Johannes Griever... And his wife... Que Johannes Griever... Y su esposa... Are both spirit mediums... Los dos... Ambos eran... Mediums espiritistas... And not to be consulted... Y no se deben de consultar... And they say here in this article... Y dicen aquí... En este artículo... That they will not use this translation again... Que nunca van a usar esta traducción otra vez... What's not in this article... Lo que no dice en este artículo... Is... If they knew... He was a spirit medium... Before the article was published... Lo que no dice este artículo es... Si ellos sabían o no sabían... Antes de que se publicara esta revista... Que él era un ocultista o no... But they did say... They wouldn't use him again... Pero si dijeron... Que ya no lo usarían otra vez... So let me ask you... Jehovah Witness... Le pregunto a usted... Testigo de Jehová... Do you believe the Watchtower... ¿Usted cree lo que dice la Sociedad Watchtower? You believe they're not going to use him again? ¿Usted cree que lo van a citar otra vez? They say here... And question from the readers... They'll not do it again... Aquí dicen... En las preguntas de los lectores... Que ya no lo van a hacer... What would you do if they did? ¿Qué haría usted... Testigo de Jehová... Si después de admitir... Que ya no lo van a usar... Que lo citaron otra vez... ¿Qué haría? What would you do? ¿Qué haría? Here we have a book... Aquí tenemos un libro... En español... En español... Ayuda para entender la Biblia... This book... Este libro... Published in 1987... Se publicó en el año 1987... Remember the magazine we just looked at... Recuerden la revista que acabamos de citarle... The question from the readers... Las preguntas de los lectores... Was 1983... Esta era 1983... 1983... They said... We will never use this translation again... Aquí en el año 1983... Nunca más vamos a usar... Esta revista otra vez... Perdón... Esta traducción otra vez... Here's Aid the Bible Understanding... Aquí está Ayuda para entender la Biblia... In Spanish... En español... 1987... En el año 1987... Four years later... Cuatro años después de esta revista... And guess what we find... Jehovah Witness... ¿Y qué creen que encontramos aquí... Testigo de Jehová... On page 1,258... En la página... Uno, dos, cinco, ocho... We have a favorable quote... Of Johannes Grieber... Tenemos una cita... Favorable... De Johannes Grieber... Didn't the Watchtower say... They would not use him again... ¿Quién acaba de decir la Watchtower... En el año 83... En 83... Right... 83... En el que ya no lo iban a citar otra vez... I tell this to Jehovah Witnesses... Yo le digo esto... A los testigos de Jehová... I say... You know... They agreed... To their English-speaking brothers... That they would not use... Johannes Grieber... Yo le digo... A los testigos de Jehová... Ellos... Estaban de acuerdo... Que ya no le iban a citar a Johannes Grieber... A los hermanos testigos de Jehová... Y digo hermanos... Porque así se llaman ellos... Que hablan inglés... But they deceived their Spanish-brothers... Pero engañaron a sus propios hermanos... Que hablan del mundo a la hispana... Because they still quote from him... Porque todavía citan a Johannes Grieber... En español... That's not honest... Eso no es ser sincero... Wow... Again... Nuevamente... Remember that English... Question from the Readers Magazine... ¿Recuerdan la pregunta... De ese personaje... En la pregunta... De los lectores... En la revista que les cité? Here's the same magazine... Aquí está la misma revista... In Spanish... En español... Only... There are some differences in the magazine... Solamente que si hay algunas diferencias en español... One very key difference... Una diferencia grande... This magazine... Does not have questions from the readers... No tiene la sección de preguntas de los lectores... Wow... In English... In English... They said they would not use Johannes Grieber again... Dijeron que ya nunca citarían a Johannes Grieber otra vez... That question never made it... In the Spanish Watchtower... Wow... Esa pregunta nunca la hizo la adición de español... De la misma revista... I looked in the table of contents... Yo me fijé enfrente... En el contendido... There is no question from the readers on page 32... As those of you... No hay pregunta de los lectores en la página 32... Who know where to find questions from the reader... Y ustedes saben dónde buscar en esta revista... It is missing... No está ahí... This is not honest... Esto no es ser sincero... Not only is the Watchtower quoting a spirit medium... No solamente está la sociedad citando a un medio espiritista... Then they say they're going to quit using him... Dicen que van a parar de citarlo... And they lie... Y mienten... Third time and last time... La tercera vez y la última vez... Remember the question... Did they know? Recuerden la pregunta nuevamente... ¿Sabían ellos? The first quote we started this video off... Was from 1962... La primer cita que le citamos en este video... Era del año 1962... Where the Watchtower quoted favorably... Donde la sociedad citó... Con apoyo... Of this translation by Johannes Grieber... De esta traducción de Johannes Grieber... Keep that in mind... Tengan eso en mente... 1955... En el año 1955... We have this book... Tenemos este libro... What is it called? What do the scriptures say... About survival and death? ¿Qué es lo que dicen las escrituras... En cuanto a sobreviviendo la muerte? Después de la muerte... On page 88... In this English edition... En la página 88... De esta edición en inglés... The Watchtower cites... This book... Wow... La sociedad cita este libro... De Johannes Grieber... Que es... Comunicación con el mundo espiritual... Because they know... Johannes Grieber... Is a spirit medium... Porque saben que... Él es un medio espiritista... They are not quoting him favorably... In 1955... Wow... No lo están citando... Con apoyo... Como algo favorable... O positivamente... En este libro del año 1955... Sino que lo están citando... Porque están demostrando... Que él era un medio espiritista... They are actually warning... Jehovah Witnesses... Actualmente aquí... Le están advirtiendo... A los testigos de Jehová... That... This is a spirit book... Que este es un libro espiritista... But yet... Seven years later... Pero aún... Siete años después... As you saw... In the beginning of the video... Como usted miró... Al principio del video... The Watchtower starts... Quoting favorably... La sociedad empezó a citarlo... Como apoyo... Dishonest... Eso es... No ser honesto... Wow... October 1955... En octubre... En el año 1955... We have essentially... The same quote... From that booklet... Tenemos la misma cita... De ese libreto... In the pages of the Watchtower... En la página de la Watchtower... 1955... En el año 1955... Let's go to February of 1956... Vamos a ver... Febrero del año 1956... Where the Watchtower again... Donde la sociedad Watchtower nuevamente... Quote Johannes Grieber... Citó a Johannes Grieber... Not in favor of their translation... No a favor de su traducción... But as a warning to Jehovah Witnesses... Sino una ventancia a los títulos de Jehová... In an article about spiritism... En un artículo sobre el tema del espiritismo... I want to quote from the Watchtower... Le voy a citar de la Watchtower... Very plainly the spirits... Plenamente los espíritus... In which ex-priest Grieber... En el cual el ex-sacerdote Grieber... Helped him in his translation... Le ayudó a él en su traducción... So they're warning the Jehovah Witnesses... Así que le están advirtiendo a los títulos de Jehová... About spirit mediums... De medios espiritistas... Who talk about good spirits and bad spirits... Que hablan de espíritus buenos y espíritus malos... Just like Johannes Grieber does... Así como hace Johannes Grieber... And then the Watchtower says... Y después la sociedad dice... These are the same spirits... Estos son los mismos espíritus... Which help Johannes Grieber... Los cuales ayudaron a Johannes Grieber... They're not quoting favorably... No están citando de manera positiva... What we have here in Johannes Grieber... Lo que tenemos aquí en Johannes Grieber... Is a book from a spirit medium... Es un libro de un medio espiritista... Who you already seen now... Que ustedes ya han visto... Since 1955... Desde el año 1955... The Watchtower Society knew... He was a spiritist... Ya sabía que él era espiritista... You've seen in Watchtower literature... Usted miró en la literatura de la Watchtower... That consulting spirits... Que consultando los espíritus... Is detestable to Jehovah... Es algo ofensivo a Jehová... But yet the Watchtower... Consulted spirits... Pero aún la sociedad... Siguió consultando a los espíritus... By that definition... Por esa definición... The Watchtower is detestable... La sociedad es algo deplorable... Wow... And that's Johannes Grieber... Wow... 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 Can we just do like a real brief summary? Yes... Okay... In summary... You've been lied to... Para resumir... Ustedes han sido mentidos... The Watchtower Bible and Tract Society... La sociedad Watchtower... Has been quoting from... Ha estado citando... Non-Christian sources... De fuentes no cristianas... Which they knew... Were non-Christian... Los cuales ellos sabían... No eran cristianos... Before they quoted them... In the Watchtower... Antes de que ellos... Los citaran en la Watchtower... Then they said... Y después dijeron... In the 1983... Question from the Readers... En la revista del año 1983... La sección... Pregunta de los lectores... That they would never use them again... Que ya nunca los iban a usar... But they lied... Pero mintieron... They used them again... Lo hicieron otra vez... In 1987... En el año 1987... Aid the Bible Understanding... En la ayuda de entendimiento de la Biblia... They deceived... Your Spanish brothers and sisters... Ellos engañaron... Al mundo espiritual... Perdón... Ellos engañaron... A los testigos de Jehová... Del mundo habla España... Wow... Okay... That is really... Really heavy stuff... This... Yeah... And a... A Christian organization... Would not quote... From a spiritism... Esto es algo muy pesado... Y... Dice que una organización... Verdadera cristiana... Nunca citaría... De una referencia... Ocultista... De un espiritista... Medium... Wow... And you know what I'm gonna do... I'm gonna put these up on the screen... So that people can see this thing... I'm gonna put the dates... And everything... Absolutely... And that way they can... They can see the sources for themselves... Let's do one last thing... Yeah... One thing I... That I didn't do... Quiero hacer una cosa más... Que no he hecho... The New Testament by Johannes Graeber... El Nuevo Testamento de Johannes Graeber... Is English... Está en inglés... Translated from German... Traducido del Alemán... Here is the German edition... Aquí tiene la traducción... El Alemán... Which just so happens... To be signed... By Johannes Graeber... Wow... Que... De casualidad... Tiene el autógrafo... La firma... De Johannes Graeber... Mismo... So should anybody say... Así para... Si alguien dice... That the English edition... Que la edición en inglés... Is different from the German edition... Es diferente... Del original... Del alemán... We'll show you... It's the same... Vamos a enseñar que es igual... I'll read in German... Eso lo voy a leer en alemán... Infang... Was das Wort... En principio era la palabra... Und das Wort... War bigot... Y la palabra estaba con Dios... Und ein Gott... Y un Dios... Was das Word... Estaba... This is what I said... Un Dios de la palabra... And a God was the word... And a God... Y un Dios... In German... Ein Gott... Ein Gott... Que es en alemán... Un Dios... English... A God... In German... Ein Gott... And there it is... This is an accurate translation... Esta es una traducción... Exacta... From German... Del alemán al inglés... So the words that... Johannes Krieber got from the spirits... Were these words... He doesn't tell us that... Yeah... Exactly... Which exact words... Yeah... He got from the spirits... Right... He does say many... But he doesn't tell us which ones... Okay... Alright... But the fact that he consulted a medium... Is bad enough... For your translation... El hecho que ya consultaste a un medium espiritista... Para una traducción... Eso ya es bastante malo... I like to tell Jehovah Witnesses this... A mí me gusta preguntar a los testigos de Jehovah esto... Even if what the spirit tells you is true... Y aunque si el espíritu dijera... Que lo que está diciendo es verdad... We should not be consulting spirit mediums... No debemos de andar consultando a los espíritus medios... What did the apostle Paul do in Acts chapter 16... ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos 16? A spirit-possessed slave girl... Una esclava niña estaba poseída por un demonio... Was following him around... Lo estaba siguiendo... Saying these are men from God... Diciendo estos son hombres de Dios... And everything she said was true... Y todo lo que dijo era verdad... But the apostle Paul turned around and rebuked that spirit... Pero el apóstol Pablo volvió y rechazó ese espíritu... Even though what it was saying was true... Aunque lo que estaba diciendo era verdad... That's a good point... Un punto muy bueno eso... Wow... So that was really, really powerful stuff... What else can you show us about this... ¿Qué más nos puede enseñar de que tiene que ver con el ocultismo? It has to do with the occult... The occult and spiritism... El ocultismo y el espiritismo... In the watchtower... En la sociedad watchtower... Doesn't stop here... No para aquí... Matter of fact... De hecho... It starts much earlier than 1962... Wow... Dice que comienza mucho más antes que el año 1962... It starts in the beginning... Comienza desde el principio... Listen to this... Escuchen esto... Two watchtower books... Dos libros de la watchtower... Jehovah's Witnesses and the Divine Purpose... Testigos de Jehová y el Propósito Divino... 1959... Desde el año 1959... This book was essentially redone... Este libro fue rehecho... And turned into this book... Y se hizo a este libro... Which I'm sure many of you are familiar with... Yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con este... A very nicely done book... Es un libro que lo hicieron... Se ve bonito... Beautiful historical pictures... Tiene muchas historias de la... Fotos, retratos de historia... And dated in 1993... Y está datado el año 1993... I want to talk about an early founder... In the Watchtower Bible and Tracks Society... Quiero hablar de un personaje fundador... De la Watchtower Bible and Tracks Society... His name is Clinton J. Woodworth... Su nombre es Clinton J. Woodworth... On page 67... Of this book... En la página 67 de este libro... It says this... Dice esto... Brother Russell had been unable... To produce this volume... El hermano Russell no podría... No podía producir este volumen... During his lifetime... Durante su tiempo de vida... Though he hoped to do so... Y él quería hacerlo... The volume they're talking about... El volumen de la obra que están hablando... Is this volume... Es este volumen... This is volume 7... Of Studies in the Scriptures... Este es el volumen 7... De Estudios en las Escrituras... So what they're telling us is... Pastor Russell died... In October of 1916... Entonces lo que dicen... Que el Pastor Russell murió... En October... 1916... Del año 1916... Before he could finish... This book... Antes de que él pudiera terminar este libro... So they're talking here in this book... Entonces en este libro están hablando... By saying that... Brother Russell was unable to finish it... Que... Que... Russell no lo podía terminar... And then the quote continues... Y después continúa la cita... Following his death... Después de su muerte... The Executive Committee of the Society... El Comité de la Sociedad... Arranged for... Two Associates... Arreglaron a dos personas... Clinton J. Woodworth... Clinton J. Woodworth... And George Fisher... Y el señor George Fisher... To prepare this book... Ah... Para terminar este libro... Para prepararlo... So we have... Clinton J. Woodworth... Tenemos a Clinton J. Woodworth... Is going to produce... A Watchtower Bible and Tract Society book... Va a producir... Un libro de la Sociedad... Watchtower Bible and Tract Society... On page 653... In the same book... En la página 653... Del mismo libro... We have a picture... Tenemos una foto... Of... Eight early associates... Of Pastor Russell... De cuatro personas... Que eran ayudantes... De Pastor Russell... The third gentleman... From the end... Ocho personas... La tercera persona... Del lado derecho... Hacia la izquierda... Is Clinton J. Woodworth... Is Clinton J. Woodworth... Is Clinton J. Woodworth... These gentlemen here... Estos personajes aquí... These pages tell us... Estas páginas... Were arrested... 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 Oh... They were... For... Arrested... They had warrants out for arrest... All of them... All of them... Dice que todas estas personas... Fueron arrestados... Que traían órdenes de arresto... Those of you familiar... With early... Watchtower history... Ustedes que están... Familiarizados... Con la... Historia... Temprana... De la sociedad... Watchtower... Already know this... Ya conocen esto... Because... They opposed... World War One... Oh... Porque ellos... Estaban en opuesto... A la primera guerra mundial... That's why they were arrested... Yes... Oh... Porque estaban opuestos... A la guerra... Por eso los arrestaron... So what the United States government did... Entonces lo que hizo... El gobierno de Estados Unidos... They wanted to arrest... The most significant men... Querían arrestar... Los personajes... De alto rango... O... Personas importantes... De la sociedad... And it's these eight men... Y son estos... Ocho personajes... My point is this... Pero este es mi punto... Clinton J. Woodworth... Clinton J. Woodworth... Is a very important man... To the Watchtower Bible... And Tract Society... He's one of the authors... To volume seven... Of studies in the scriptures... Él es un autor... Del volumen siete... De estudios en las escrituras... Also in this book... También en este libro... On page 634... En la página 634... It tells us... On the very bottom of the page... Nos dice... Abajo de esta página... That Clinton J. Woodworth... Que Clinton J. Woodworth... Was the editor... Of the consolation... And golden age magazine... Que él era... El editor... De la consolación... Y la era... De oro... Revista... And a loyal... Jehovah Witness... Y era un testigo... De Jehová Fiel... Till his death... In 1951... Hasta el tiempo... Que murió... En el año 1951... My point again... Mi punto nuevamente... This is a very... Important... Member... Of the Watchtower Bible... And Trash Society... Esa persona... Es muy importante... En la sociedad... Watchtower... So let's ask the question... Like we asked... Of Johannes Grieber... Who is Clinton J. Woodworth... De Johannes Grieber... Quien es... Este señor Woodworth... Quien es... What we have here... Lo que tenemos aquí... Is the 1913... Convention Report... Tenemos una... Un reporte de la convención... Del año 1913... 392 pages... I'm going to go to page 274... Me voy a ir a la página 274... Where we have an article... By... Clinton J. Woodworth... Donde tenemos... Un artículo de Clinton Woodworth... He's writing an article... On the vow... Él está... Escribiendo un artículo... Sobre una promesa... This was something... That Pastor Russell... Wanted everyone to take... Esta era... Una cosa... Que el Pastor Russell... Quería que todos... Tomaran esta promesa... But Clinton J. Woodworth... Was having... Problems... Taking this vow... Tenía problemas... Para hacer esta promesa... You can read... In the article... Where he's struggling... Whether to do it... Or not... Usted puede ver... Cuando lee ese artículo... Que él... Estaba teniendo... Un tiempo difícil... Para determinar... Si hace la promesa... O no hace la promesa... He was questioning... Whether it was... Scriptural... Or not... Estaba haciendo... Interiormente... Una batalla... Estaba preguntándose... ¿Es esto... Bíblico... O no es bíblico? And as he's wrestling with it... Y cuando... Mientras lucha con este problema... He says this... In the article... And I quote... Él dice esto... En el artículo... Y lo cito... Well... The matter went on... Bueno... El asunto siguió... There was a time... For five consecutive nights... When I never slept a wink... Hubo un tiempo... Cuando... Hubo seis noches consecutivas... Donde no dormí nada... Then came a time... When the strain... Was too much... Y después llegó un tiempo... Cuando ya no aguantaba... My mind became unbalanced... Mi mente... Se hizo... Fuera de balance... And I came directly... Under the influence... Of evil spirits... Y yo llegué directamente... Bajo la influencia... De espíritus malignos... Demonios... So much so... That for three days... I was completely... Under demonic control... Wow... Tanto fue... Que por tres días... Estaba completamente... Bajo el control de demonios... As was... Miss Eddie... When she wrote... Science and Health... Así como también fue... Miss Eddie... Cuando escribió... La salud y ciencia... We have... An early... Founder and associate... Of Pastor Russell... Tenemos aquí... A un fundador... Y a un... Ayudante... Del Pastor Russell... One of the editors... Of Volume 7... Of Studies in the Scriptures... Uno de los editores... Del Volumen 7... De Estudios en las Escrituras... And as you saw... In the Proclaimers book... Y como usted miró... En el libro de los Proclamadores... He was the editor... Of the Consolation... And Golden Age Magazine... Él era el editor... De la Consolación... Y... Del libro de la... De la Era del Oro... He's telling us here... In 1913... Él nos dice aquí... En el año 1913... He was demon-possessed... Que él estaba poseído... Por demonios... One of your early founders... Jehovah's Witness... Testigos de Jehová... Uno de sus fundadores... Tempranos... Under demon-possession... Estaba bajo la posesión... De demonios... And he was the author... And editor... Of many of your publications... Y él era el autor... Y editor... De muchas de sus publicaciones... Wow... The spiritism... In the Watchtower Bible... And Tract Society... Goes back to the beginning... Wow... El espiritismo... En la Watchtower Bible... And Tract Society... Va hasta el comienzo... De los testigos de Jehová... I showed you this book... A minute ago... Les acabo de enseñar este libro... A su momento... Look at the front cover... Miren la pasta de este libro... Look at the wings... Miren las alas... Does anybody know what they are? Algunos de ustedes... Saben que es esto? Let me show you... Déjenles enseño... Here's a book... Aquí está un libro... Not by the Watchtower... Este no es por la Sociedad Watchtower... It's just a general book... On Egyptian religions... And symbols... Es solamente un libro general... De la religión... Egipta... Y símbolos... Look at that... Look at the wing symbol... Observen el símbolo con las alas... It's just like... Está igual... On the book... Que las alas del libro... And this is on page 66... Yes... Of this book here... This symbol on Watchtower books... Este símbolo en los libros de la sociedad... Is an Egyptian religious symbol... Es un símbolo religioso egipto... This symbol was carved in Egyptian temples and tombs... Este símbolo fue puesto en las tumbas y templos de los egiptos... To trace the path of the sun... Para seguir el camino del sol... So they would have many of these carved in a temple or tomb... Por eso tendrían... Tenían ellos muchos de estas... Así escritas en las paredes de las tumbas y de los templos egipto... Because they traced the path of the sun... Porque siguían el camino del sol... The circle you see in the middle of this symbol... El círculo que ve en medio de este símbolo... It's the Egyptian sun god... Ra... Es el dios egipto... Del sol que se llama Ra... Do you have a witness? Testigo de Jehová... You should be shaking your head right now... Usted debe de andar ahorita... What are pagan Egyptian symbols... ¿Qué es lo que están haciendo... Símbolos paganos... Doing on your books... En sus libros... And on your book... Y en su libro... Whose author... En el cual el autor... Told us in 1913... Nos dijo en el año 1913... That he was demon possessed... Que él estaba poseído por demonios... And this demon possessed author... Y este autor... Que estaba poseído por demonios... Continued to be... Continuó... The editor of the Golden Age... And Consolation Magazine... El editor de las revistas... Consolation... Consolación... Y La Era de Oro... Esas dos revistas... Este personaje que estaba... Influido por demonios... Le siguió... Escribiendo instrucción a ustedes... Wow... I don't know what to say... Wow... No sé qué decir... You shouldn't know what to say... Ustedes... Yo creo que tampoco van a saber qué decir... Are you placing your eternal faith and trust in this organization... Usted está poniendo toda su fe... Para toda eternidad en esta organización... Who quotes from spirit mediums... Que cita de espiritistas medios... Whose founding members were demon possessed... Los cuales los miembros originadores... Estaban poseídos por demonios... Surely this is not God's only correct religion on earth... Ciertamente esta no puede ser la única... O la religión correcta de Dios en la tierra... You saw earlier in the spiritism pamphlet... Usted miró anteriormente en el folleto del espiritismo... Consulting mediums is detestable to Jehovah... Que consultando los medios... Es algo deplorable a Jehová... I do not understand... Yo no entiendo... Why the watchtower warns about spirit mediums... ¿Por qué la sociedad primero les advierte a los mediums espiritistas? But quotes them... Pero lo cita... I don't know... No entiendo... Wow... I don't know... Wow... Let me ask you something real quick... While we're on this... Déjate preguntar una cosa... Que estamos aquí... Have you ever showed this to a Jehová's witness? I have... ¿Le has enseñado a ser testigo de Jehová? Dijo que sí... And what kind of reaction did you get? ¿Qué clase de reacción recibiste? Every time I've done this... Cada vez que hago esto... No Jehová witness... Maybe one exception... Ningún testigo de Jehová... Posiblemente una excepción... Has seen any of this... Nunca ha visto nada de estos libros... What makes it very powerful... Lo que lo hace muy poderoso... Is everything you've seen... And you've heard me quote... Es que todo lo que ustedes han visto... Y me miraron citar... Are actual Watchtower books... Son... Son publicaciones actuales de la Watchtower... They're not copies... No son copies... There's no fakes... No hay nada que copian... They're actual books... Nada es fraudulente... Todos son libros... Witnesses... Jehová witnesses... Do not know any of this material... Testigos de Jehová... No saben nada de este material... The only Jehová witnesses... That I know... Who know some of it... Los únicos testigos de Jehová... Que yo sé que saben algo de esto... Are perhaps those... Who have done some research... On the internet... Es posiblemente algunos... Que han hecho sus estudios... Investigaciones en el internet... But then they may not believe the internet... Pero tampoco... Esos casos... No le creen al internet... Because you can't see the original books there... Porque no... Porque en el internet no pueden ver las fuentes primarias allí... But now in this video you can... Pero en este video... Si las van a ver... Porque las vamos a poner aquí en la pantalla... La última vez que yo di esta presentación con un testigo de Jehová... When I got to the end... Cuando llegué al final... You could hear a pin drop... No se escuchaba... Ni dejar caer un anfiler... The Jehová witnesses had nothing to say... Los testigos de Jehová no tenían nada que decir... I know they were shocked... Yo sé que estaban atónitos... I do not know if they left the society... Yo no sé si se fueron de la sociedad... But they were generally shocked... Pero sí que se quedaron atónitos... You should be shocked... Usted debería estar atónito... Because this is not from God... Porque esto no es de Dios... If the roots... The tree of the Watchtower Bible and Tract Society... Si las raíces de este árbol de la sociedad... Watchtower... Is spiritism... Es el espiritismo... The roots are rotten... Esas raíces están pudridas... And you should be shocked... Y usted debería estar atónito... Yeah, every time I've done this... Jehová witnesses have truly been... Taken back... They absolutely have nothing to say... Wow... Dice... Cada vez que hago esto... Los testigos de Jehová... Se quedan completamente atónitos... Atónitos... Y no saben qué decir... I don't even know what to say... Ni yo sé qué decir... This is... Yeah... How can a religion... Say they're the only correct religion... And have all of this... In it... ¿Cómo puede una religión... Ser que ellos son los únicos correctos... Y aún tener todo esto... Esto dentro de la organización? The answer is they can't... La respuesta es... No se puede... They're not the correct religion... No son la religión correcta... Correct religion does not do... What you've seen in this video... La religión correcta... No hace lo que usted ha visto documentado... En este video... This is not all... Esto no es todo... There's more... Hay más... You want to say more... Yeah... Wow... We mentioned... The Golden Age Magazine... Nosotros mencionamos... La Era de Oro... La revista... Remember who the editor was? ¿Recuerdan quién fue el editor? This is from 1924... Ese es del año 1924... Clinton J. Woodworth... Clinton J. Woodworth... The demon-possessed early founder... El cual mencionamos que dijo... Él mismo dijo que estaba posido por demonios... He said it himself... He said it himself... Yeah... Él mismo dijo que estaba posido por demonios... Here is July 30th, 1924... Aquí está la revista de... De Julio... July 20th? 30th... Julio... El 30 de Julio del año... 1924... Again... These are original magazines... Wow... Estas son revistas originales... I'm going to go to page 702... Voy para la página 702... Where there's a review of a book... Donde hay aquí... Están platicando de un libro... The book is called Angels and Women... El libro se llama Ángeles y Mujeres... It tells us... It's a book that was... Redone from another book... Dice que fue un libro que fue hecho de otro libro... Called Ciola... Un libro que se llamaba Ciola... It tells us further in here... That Pastor Russell... Nos dice aquí también que el Pastor Russell... Read Ciola... Que él leyó el libro Ciola... Was very impressed with it... Y que estaba muy impresionado por ese libro... And mentioned to some close associates... Y que le mencionó a sus ayudantes... That they should redo Ciola... Que debían de rehacer ese libro Ciola... They did... Y sí lo hicieron... And they made Angels and Women... Y hicieron el libro Ángeles y Mujeres... And in this magazine... Y en esta revista... They are telling... Jehovah Witnesses... Le están diciendo a los testigos de Jehová... That this book Angels and Women... Que este libro Ángeles y Mujeres... Is a beneficial book to read... Es un libro beneficial de leer... And they give you the address... Where to go buy it... Y hasta le dan la dirección... Donde pueden comprar este libro... Keep that in mind... Tengan eso en mente... That was July of 1924... Ese era Julio del año 1924... Now we're going to go to the end of the year... December 1924... Ahora vamos al fin del año... Del año 1924 en Diciembre... On page 150... En la página 150... We find... Aquí encontramos... Something like a question from a reader... Algo como preguntas de los lectores... Somebody writes in... To the watchtower... Alguien le escribe una carta a la watchtower... And says this... Y dice esto... Pardon me for taking much of your time... Dispense por tomar mucho de su tiempo... On what may be a simple matter... En cual puede ser un asunto simple... But I was approached about going into a club... To get a book... Pero a mi me han dicho... Que si fuera a un lugar a comprar un libro... Called Angels and Women... Que se llama Ángeles y Mujer... I made some inquiries... Yo pregunté... And was told that it was a book... That a fallen angel... Dictated to a woman... Y me dijeron que fue un libro... Que fue escrito de un ángel caído... Que le dio la información a una mujer... Showing a desire to come back... Into harmony with God... Enseñando que tenían el deseo... De regresar en armonía con Dios... And that Pastor Russell approved of the book... Y que Pastor Russell apoyó este libro... I never heard of this book before... Yo nunca he escuchado de este libro... And as we are to shun anything akin to spiritism... Y así como debemos de rechazar... Todo lo que tenga que ver con el espiritismo... Yo quisiera saber... How positively... Cómo positivamente... Whether the book has your approval... Before buying one... Yo quiero saber... Si este libro tiene su aprobamiento... Antes de que lo compre... So if it's not asking too much... Así si no... Si no es mucha molestia preguntarle... I would like a reply... Yo quisiera que me respondieran... So you see what we have here... Jehovah Witness... Vean lo que tenemos aquí... Testigo de Jehová... We have a reader... Tenemos un lector... Who knows something about this book... Called Angels and Women... Que sabe algo de este libro... Mujeres y Ángeles... And do you see what this said here... Y escuchen lo que dijo... The book was... A book from a fallen angel... Dictated to a woman... El libro es un libro de un ángel caído... Que le dio la información a una mujer... How does a book get dictated to a woman... Cómo es que con un libro se le da a una mujer... In occultism we call that automatic writing... En el occultismo se le llama eso... El escribir automáticamente... When books are dictated to individuals... Cuando los libros están transmitidos a individuales... From the spirit world... Del mundo espiritual... And that the human starts writing... Y el ser humano empieza a escribir... That's automatic writing... Ok... So let me explain this here... Lo que él está describiendo es una manera ocultista... Donde una persona se queda así... Y un espíritu... Le empieza a mover la mano automáticamente... Y se escribe la mano automáticamente... El espíritu es el que le está moviendo la mano... Y este libro fue escrito por un demonio... Que le movió la mano a una mujer... So a spirit... Directed the hands of this woman to write this... Yes... Ok... And we're going to see more of that in a minute... Ok... Entonces un espíritu... Le movió la mano a esta mujer... Era una también espiritista... Para escribir este libro... Ok... But in this... Again in this article... Pero en este artículo... The Watchtower encourages Jehovah's Witnesses... En este artículo... La sociedad Watchtower anima a los testigos de Jehovah... To read the book Angels and Women... Que lean el libro Ángeles y Mujer... Mujeres... Here's the book Angels and Women... Aquí está el libro Mujeres y Ángeles... Now... Remember earlier... Recuerden anterior... The first quote we read... La primera cita que le leímos... It said... This book was from... An older book... Que este libro era de un libro más viejo... Here's the first book... This book... Here's the book this book came from... Wow... Este es el libro original del cual vino... This is Sciola... Este es el libro Sciola... Written in 1878... Escrito en el año 1878... This is Angels and Women... Este es Ángeles y Mujer... Published in 1924... Publicado en el año 1924... Just like we saw in the Golden Age... Así como vimos exactamente en la revista de la Era de Oro... Pastor Russell read this book... El pastor Russell... Le dio este libro... Asked one of his followers... Le preguntó a uno de sus seguidores... To revise it... Que revise este libro... Que lo haga a una edición más moderna... Y sí lo hicieron... Turned into this book... Y crearon este libro... De este libro... Ángeles y Mujeres... Let's see what this book says about itself... Vamos a ver qué es lo que dice este libro de sí mismo... I'm gonna go to the end... Me voy a ir al final... The appendix... Atrás donde están los contenidos... Atrás... Where the author says this... Donde el autor dice esto... Ciola is a fantasy... Ciola es una fantasía... Revealed to the writer... Revelada al escritor... While listening to the performance... Mientras escuchando la música... Of an extraordinary... Extraordinaria... Musical composition... Una composición técnica música... She then goes on to say... Después dice ella... It was sudden and unforeseen... Era de repente... Y no se dio cuenta... As the landscape... Mientras todo se miraba... Which sometimes appears to be... Benighted... Que a veces parece haber sido... Obstructa... Benighted traveler... O una persona que camina o viaja... For one instant only... Por un instante solamente... Illuminated by lightning's flash... Illuminada por la... El relámpago de un... Relámpago... Here's what the author is telling us... Es lo que nos está diciendo el autor... She was listening to beautiful music... Ella estaba escuchando música bonita... And the words of this book... Y las palabras de esta palabra... And without her prediction... Were translated into her mind... Y las palabras de este libro... De repente... Y sin... Sin la intención de ella... Le entraron a su mente... That's automatic writing... Eso es... Automáticamente escribiendo... This is a book... Of automatic writing... Este es un libro... Describiendo automáticamente... Stated another way... Para ponerlo de otra manera... The author is telling us... El autor nos está diciendo... These are not her words... Que estas no son sus palabras... This came from... She doesn't say the spirit world... Esto vino de... No dice el mundo espiritual... But it came from beyond her... Pero vino de otro lugar... Unseen... Unknown... Que no se sabe de donde viene... Transferred into her mind... Se le transferó a su mente... So these are not her words... Estas no son sus palabras... So what was given to her... Came from the spirit world... Given to her from the spirit world... Entonces estas palabras... Fueron dadas a ellas... Del mundo espiritual... So we have here... Entonces tenemos aquí... I want to read the foreword... Le voy a leer aquí la introducción... To angels and women... De ángeles y mujeres... Now remember this book... Recuerden... Este libro... Is from Sciola... Es de Sciola... And it says this... Y dice esto... The greatest bible scholar... Of modern times... Read this book... El erudito más grande... Este tiempo... Leó este libro... Shortly before his death... Antes de que se muriera... So Jehovah Witness... Entonces testigo de Jehová... Who do you think they're talking about... The greatest bible scholar is... De quien está hablando... Este gran erudito... We read in the golden age magazine... That pastor Russell had read this book... Ya leímos en la... En la revista de la sociedad... La era de oro... Que este erudito... Era el pastor Russell... Just stopping right here... Vamos a parar aquí un momento... The greatest bible scholar... Of modern times... El... El mejor... O el mayor erudito... De tiempos modernos... Is reading a book... From a lady... Who got it from... The spirit world... Está leyendo un libro... De una mujer... Que recibió esto... Del mundo espiritual... Again... I don't know what to say... Nuevamente... No sé qué decir... Let's go on... Vamos a seguir... To a close personal friend... He said... A un amigo... Él le dijo... This book... Este libro... If revised... Si lo hacen... En una nueva edición nueva... According to the facts... That we know... Concerning spiritism... Según... A la información que tenemos... En cuanto al espiritismo... Would be instructful... And helpful... Sería de instrucción... Y de beneficio... I... Don't know what to say again... No sé qué decir... Here's a book from... A spirit... Medium... Aquí está un libro... De un medio espiritista... That is... The founder... Of the Watchtower Bible... And Track Society read... Que... Este es un libro... Que el fundador... De la Watchtower Bible... And Track Society leó... And believes it's beneficial... For Jehovah Witnesses to read... Y cree... Creía... Que era de beneficio... Que los testigos de Jehovah... Leeran esto... As they published... In these two magazines... Así como publicaron... Estas dos revistas... Wow... One more quote from this book... Una cita más de este libro... We don't know... No sabemos... Who revised this book... Quien fue el que hizo... La revisión de este libro... We don't know... Who took this original book... Siola... No sabemos... Quien fue el que tomó... Este libro original... Siola... And turned it into... Angels and women... Y lo revisó... A ángeles y mujeres... El libro no dice... But the book does say this... About the reviser... Pero el libro si dice esto... De la persona que lo revisó... Or the author... El autor... The reviser of this book... El revisor de este libro... Is of the opinion... Is of the opinion... That the original manuscript... Que el manuscrito original... Was dictated to the woman who wrote it... Fue dado a la mujer que lo escribió... By one of the fallen angels... Por uno de los ángeles caídos... Who desired to return to divine favor... El cual quería regresarles... El favor divino... Did you hear what I just read? Acabó lo que acabo de leer... The reviser of this book... La persona que revisó este libro... Los testigos de Jehová... Believes that this original volume... Cree que este volumen original... Is dictated to the woman who wrote it... Fue dado letra por letra... A la mujer que lo escribió... By a fallen angel... Who wanted to repent... Por un demonio... De un espíritu caído... Que se quería arrepentir... A fallen angel desiring to repent... Is a demon... Un ángel caído... Que se quiere arrepentir... Es un demonio... In my left... And in my right hand... En mi mano izquierda y derecha... I have two books... From a demon... Tengo dos libros... Escritos por demonios... This one here... Este aquí... The Watchtower told you to read... La Sociedad Watchtower... Te dijo que leyeras... Why would the only correct religion on earth... Tell you to read a book from a demon... ¿Por qué es que la única religión correcta... De todo el mundo... Te está diciendo que leas un libro... Escrito y dado por demonios? Wow... Makes... It makes no sense... This is just... If you're a Jehovah Witness... Si tú eres un testigo de Jehová... After listening to all this... Después de escuchar todo esto... And testing it by the scriptures... Y probándola con las escrituras... You should not be a Jehovah Witness... No deberías de ser testigo de Jehová... They've deceived you... Los han engañado... They've lied to you... Their founders were engaged in spiritism... Los fundadores estaban involucrados en el espiritismo... And you've seen all the evidence... Y usted ha visto toda la evidencia... I don't know what to say... No sé qué más decir... It's not biblical... No es bíblico... No es bíblico... Wow... Wow, brother Jim... This is... That was heavy... There's a lot of heavy stuff here... Esto fue muy pesado... Voy a poner toda la información en la pantalla... Para que ustedes lo vean... Is there anything else... You want to tell the people right now? The Jehovah's Witnesses... Because it's going to take time... They're going to play it back... And they're going to review it... One thing I understand... Una cosa que sí entiendo... There's a lot of information here... Hay mucha información aquí... And as we said earlier... Y como dijimos anteriormente... I have done all this... In a room with Jehovah's Witnesses... Yo he hecho esta presentación... Completamente con testigos de Jehová... And every time... Y cada vez... They are overwhelmed... Y son... Se quedan atónitos... Because I know... Porque yo sé... They don't know any of this... Que ellos no saben nada de esto... You as a Jehovah's Witness... Usted como testigo de Jehová... You believe all your history is right here... Usted cree que toda su historia está aquí... You believe the Watchtower Society... Has written all of your history... Usted cree que la Sociedad Watchtower... Ha escrito toda su historia... Previous to this book... Was this one... Estaba este... But you can see that... The newer one is much thicker... Pero pueden ver que el más moderno... Está más ancho... But you know what I know... Jehovah's Witnesses... Pero ¿saben qué es lo que sea... Testigo de Jehová? They don't tell you everything... Que no le dicen todo... You will not find... In your history book... Usted no va a encontrar... En su libro de historia... This history we just covered... Esta historia que le acabamos de demostrar... They hide it from you... Eso lo esconden de ustedes... Wow... Wow, brother... All right... Thank you... All right, thank you... And we pray for the Jehovah's Witnesses... We love the Jehovah's Witnesses... Amamos a los testigos de Jehová... We want you to come out of that cult... They're lying to you... Le están diciendo mentiras... Y es tiempo de salir de ahí... And I just pray that the Lord... Takes this material... And uses it... Look at it with the critical mind... Míralo con la mente crítica... Look at the evidence... And let the Holy Spirit guide you... We thank you... Thanks, brother... For all your time... A lot of research... Gracias por todo el tiempo que le invertiste a eso... Mucha investigación... Y sé que el Señor lo va a usar... Dios les bendiga... God bless you guys... Sinceramente creo que... Después de ver este video... Si eres testigo de Jehová... Has quedado impactado... Si eres sincero... Si eres honesto... Si amas la verdad de la palabra de Dios... Si amas la Biblia... Si amas a Jehová... Te pido, estimado testigo de Jehová... Que salgas huyendo de esa organización... Porque tal como hemos podido ver... Esta organización se fundamenta... En el ocultismo... Y en el espiritismo... Lo hemos podido ver... En este video... Y en el anterior... Es decir... Realmente esta organización... La de los testigos de Jehová... La Watchtower... Que es la organización que está detrás de ustedes... Realmente está siendo dirigida por Jehová... Realmente está siendo dirigida por Jehová... De acuerdo a las evidencias... De acuerdo a todo lo que hemos visto... En este video... Ahora... Y en el anterior... Podemos darnos cuenta de que esta organización... Está siendo manejada... Desde lo oscuro... Por el mismo Satanás el Diablo... Huye de esa organización... Y ven a Cristo... Jesús te ama y te busca... Con anhelo, con amor... Jesús quiere que vengas a Él... Y que salves tu alma... No la pierdas... Por continuar en una organización mentirosa... Una organización que te engaña... Una organización... Que se fundamenta en el ocultismo... Y en el espiritismo... Ven a Jesús... Él te ama... Eso es... Lo que les quería mostrar... Las evidencias... Las evidencias físicas... Ahí están... Y... Pronto estaré sacando un nuevo video... Con otros temas... Pero... Creo que si tú eres testigo de Jehová... Y que ama a Dios... Que ama a la verdad... No creo que sigas en esta organización... Que Dios te bendiga... Que Dios te guarde... Y ven a los pies de Jesús... Porque Él te ama... En el nombre de Jesús... Amén...